Ahora sí, toda esa herencia va a ser mía. Vas a disfrutar de esto, mocosas asquerosas. Mi amor, ven. Sí, ya voy. Tengo mucha hambre. Bueno, cómetela así todavía. A ver, mamá, tengo mucha sed. Tienes sed. ¿Quieres agua? No, jugo. Jugo. Ok, ya lo uso. ¿Y qué tienes? Gracias. Es muy rico. Muy bueno. Hice tu comida favorita. Te diste esa sopa que te encanta. Pero cómetela pronto, rápido, antes de que se enfríe. Ok. ¿Y quién será? Bueno, voy a ver, ¿sí? Por un momento. Hola, mi lindo. Hola, bombo. No, no me beses. ¿Pero qué? No pasa nada. Que no. ¿Qué van a pensar? ¿El chofer conmigo? Por favor. Ay, mira, que te iba a contar algo. Ya el plan está casi perfecto. Le di el beso a la niña y se lo di en la sopa que le hice. Ya se la está comiendo. Ya pronto cae. Ay, esa fortuna va a ser muy pronto mía. Ey, ¿querés decir nuestra fortuna? Claro, mi amor. Nuestra. Así me gusta. Por cierto, ¿cómo estás tan segura de que todo va a salir bien? Te recuerdo que ya lo he hecho antes. Mi ex esposito ya está allá arriba. Obvio que esto va a salir perfecto. ¿Cómo es verdad que contigo las cosas siempre salen bien? Claro que sí. María, no te comas eso. ¿Por qué? Ay, lo que pasa es que acabo de escuchar a tu madrastra hablando con el chofer, diciendo que ella se deshizo de tu padre y que pronto lo hará contigo. Tranquila, ya tengo un plan en mente. ¿En serio? Sí. Bueno, yo tengo una idea. ¿Me permites tu teléfono? ¿Por qué? Solo permítemelo, por favor. Esto no es. Hola, princesa. ¿Te gusta mucho la sopa? Sí, está muy rica. Sí, se ve deliciosa. Claro que sí lo está. Y ella se lo tiene que comer todo, ¿verdad? Porque sabe que la comida no se desperdicia. Y está tan buena que nosotros también vamos a comer un poco, ¿verdad? Sí, así es. Se ve muy buena. Exquisita. Perdón. Me siento como un poco mareado. ¿Qué hiciste, mocosa? Yo no hice nada. Cambiaste los platos, ¿verdad? Con estas pruebas es suficiente para llevarlas a las autoridades y que se los lleven detenidos. Sí. Me van a pagar todos los que me ha hecho. Mi papá va a estar feliz porque atapea a los dos asesinos. María. María, ven acá. No la toques. Ven acá. Por favor, escúchame. Que no la toques. Escúchame, María. Yo no tuve nada que ver con esto, ¿sí? Fue ella. Ella fue la que ideó todo este plan. Ella fue la que me convenció para venir y echarle la sopa. ¡Ella! Claro que no, hija. No le hagas caso en nada de lo que dice. Todo fue un plan de él. Él quería quedarse con todo el dinero de la familia. Yo solo te estaba cuidando. Yo no tenía idea de nada de esto, hija. De verdad. Yo soy tu madre. Yo te cuidaría siempre porque quisiera hacerte yo algo malo. ¡Eres una sucia mentirosa! ¡Ay, cállate, cínico! No, cállate tú. Tú fuiste la que ideaste todo esto y quieres hacerme pasar a mí como el malo, María. Tienes que creerme. ¡Ay, por favor, ya! Son un par de cínicos los dos. ¿Cómo se le ocurre hacer semejante cosa? Al padre de María, que fue un hombre ejemplar y muy bueno contigo. ¿Así le vas a pagar? ¡Ay, es que increíble todo esto, sinceramente! Pero les voy a decir una cosa. Denle gracias a Dios que llegaron los paramédicos a tiempo y pudieron hacerle un lavado estomacal. Porque si no, ¿qué sería de ustedes? Hija, tienes que hacerme caso. Mira, yo soy inocente. Yo no soy culpable de nada. Anda, ¿sí? Dile que me quiten esto. No, sucia rastrera. Tú estás en el mismo hueco que yo, esposada. ¡Ay, cállense! ¡Los dos no les quedo nada! ¿Sabes qué, hija? Mejor vámonos. Que las autoridades serán cargo de ellos. No. No, María, no. Carina, María, ¿a dónde van? María. ¿A dónde van? María, ven aquí. ¡Hija! Todo esto es tu culpa. ¡Ay, no seas tan idiota que tú también querías lo mismo! ¡Ay, no seas tan idiota que tú también querías lo mismo! ¡Ah!